Hola Youtube, os voy a enseñar la manera más fácil y más cómoda de cazar pokémons en el Pokémon GO Estoy en mi ordenador, sentado en mi ordenador, a ver, os voy a enseñar mi ordenador ¿Veis? Lo estoy con la webcam porque no tengo videocámara Y bueno, eso, que no necesito moverme de mi ordenador para cazar un pokémon Estamos esperando, a ver, os enseño el móvil, está aquí cargando la cosa, que tarda la de Dios, por cierto Lo de cargar el juego de los cojones es una locura, el tiempo de carga que tiene Aquí estoy sentado y como podéis ver, no sé si se ve, justo aquí tengo un pokémon Ha aparecido un Spirow, a ver Eh, que lo tenía doblado, míralo ahí en el ordenador, lo ve, se ve, es que no sé si se ve nada porque estoy aguantándolo como puedo Ah, a ver si se ve No sé si se ha visto algo Esto es muy indignante porque estoy sujetándolo con la mano O sea, la gracia es que estoy sentado en mi ordenador, que no he tenido que salir a la calle Y me encuentro cosas, ¿vale? O sea, me salen pokémons y me salen cosas que ver y cosas así Es bastante interesante por eso En fin Esto es todo en realidad, o sea, es un minuto, un minuto he tardado para sacar un pokémon y no he tenido que moverme del ordenador Es cojonudo Supongo que lo malo es que no puedas encontrar pokémons muy complicados Muy difíciles de encontrar o muy buenos Pero oye, si te da mucha vergüenza eso de salir a la calle a cazar pokémons, esta es la mejor manera Espero que os haya molado Esta manera tan rápida de cazar pokémons Dale un like si es así Si no es así, le dais un like también Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós